Muy buenas, soy Alejandro Martínez Note y este es mi canal de YouTube. Hoy día de reseñas y unboxing y no solamente de un producto sino tres y además con un bonus porque les cuento que me enviaron la T2 y esta reseña no se viene en este vídeo sino que me la voy a llevar una aventura increíble próximamente así que ya queda pendiente para una próxima vez, para un próximo vídeo. En el día de hoy este producto lo vamos a reseñar, me encanta, es más, la estoy usando en este momento es con lo que me estoy iluminando, la F5, se viene en breve la apertura de esta cajita pero también tengo la G2 para compartir con todos ustedes y la G3, o sea, tres productos al precio de uno. Me enviaron todos estos productos para compartir con ustedes y en el día de hoy vamos a hacer unboxing y se los voy a mostrar todos increíbles están todos estos productos de iluminación, así que nos vamos a verlos. Primero paso por la G3 que viene en esta cajita, la verdad es que es súper guapa. Esto fue un proyecto de Kickstarter que, bueno, empezó la verdad es que como un proyecto de financiación y bueno, viene en esta cajita, muy bonito. Vienen dos de esta manera, son muy parecidos. Ah, vienen con imán, genial. Y los tienen, uno por cada lado, son bastante parecidos. Me pueden dejar en los comentarios a ver si les gusta más el modelo de la derecha o el de la izquierda. Y esto tiene por un lado un filo, que obviamente no se van a comer un filete, no van a poder cortar pescado o carne, pero bueno, pincha bastante. Con esto se puede abrir distintos tipos de cosas. Y por el otro lado, tenemos un boli con el que podemos escribir y firmar documentos. Lo que necesitemos, ahí tenemos la posibilidad. Bueno, vienen, como ven, con más recargas para poder escribir. Así que, bueno, va a ser cosa nada más que de probar y empezar a escribir. Y este es igual. Acá tenemos el filo. Ahora van a ver, lo voy a usar para abrir el segundo producto. Guau, me encantó, ¿eh? Lo voy a poner ya, 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 ya en el llavero. Les voy a traer entonces ahora el G2. Y lo que vamos a hacer, siempre que tenemos estas cosas, es más, ya lo habrán visto en algún unboxing mío, siempre el problema que tenemos es con estas etiquetas que renegamos a la hora de abrirlas. Pero ya no vamos a renegar más, porque ahora tenemos nuestro súper amigo que nos va a ayudar justamente a hacer esto. Miren qué fácil ahora es abrir las cosas. ¿A qué les gustó? Ya estamos súper equipados. Esto es lo más. Bueno, este es un producto que la verdad es que es súper útil. Miren qué bonito, ¿eh? Qué presentación. Me encanta siempre esta marca. Las presentaciones que traen sus productos. Acá tenemos para cargar. Hay que leer el manual, ¿eh? Porque si no, ustedes saben que estas cosas, si uno no lee el manual, pues lo tiene complicado. Acá tenemos un soporte. Manual. Que viene en español. Esto es importante. Que me venga en español. Si mantenemos pulsada la tecla por más de tres segundos, vamos a aumentar la potencia. Realmente, la potencia que tiene es bastante importante, ¿eh? Miren, esa es la 2, la 3 y la 4. Vamos, súper, súper potente. Bueno, y ahora vamos a los accesorios. Uno de los que más me gusta es el tema de dar vueltita a esto. Le quitamos esto. Y miren, para cuando trabajamos en el coche o cuando en cualquier lugar, en la cocina, en cualquier lugar donde no tengamos las manos, tengamos que trabajar con las manos. Bueno, al sacarle eso, en esta parte tiene un imán que yo se los voy a mostrar acá en casa. Pero bueno, miren lo que es esto. Entonces, claro, lo ponemos así y podemos trabajar tranquilamente con la... La linterna encendida y entonces podemos trabajar abajo sin la necesidad de sostenerla. Bueno, yo estoy sosteniendo la tapa y está, pero si esto fuese una pared o la chapa del coche, podríamos trabajar tranquilamente sin sostener la linterna. Accesorio número 1. Pero, si no, lo podemos tener de esta forma. Esperen que tengo que encontrar cómo ponerlo. Y podemos ponerle este otro accesorio. Y con este otro accesorio, lo que podemos hacer es engancharlo en cualquier tipo de cinturón o de algún bolsillo de la mochila o de la riñonera. Entonces, claro, va ajustado y lo podemos llevar. Incluso también puede ser de una vincha de la gorra y usarlo hasta de frontal. Genial. La verdad es que me parece súper provechoso con los accesorios como podemos usar esta linterna de huevo. Me encantó. Me encantó. Realmente súper útil este segundo producto. Así que súper recomendable. Bueno, y ahora vamos con la cereza de la torta. Que es esta linterna. La F5 de 500 lumens. Que realmente, bueno, estoy fascinado con este producto. Me encantó. Ya lo empecé a utilizar. Lamento decirles que no me pude aguantar. Porque esto es una maravilla. Bueno, se las abro. Ya la he abierto. La había abierto antes. Porque me encantó. Me encantó. Bueno, ya la encendí porque el botón de encendido está acá. Como siempre en estos productos, la W es el botón de encendido. Tiene otro botón, el más y el menos, para poder utilizarla. Ahí la vamos a bajar un poco. Para que vean un poco. Ese es el mínimo. Y apretando la W la encendemos. Y bueno, tiene luz cálida, luz fría. Ahora está con poca batería. Porque como les decía, la voy usando bastante. Lo bueno es que también es una fuente de alimentación. Así que tiene un puerto USB para cargar el teléfono o cualquier otro tipo de equipo. Y después tiene un puerto USB 3 para cargarla a ella. Lo mismo ocurría en la G2. Que me olvidé de decirlo. Tiene también este tipo de puerto para poder cargarla. Lo pueden ver acá. Que no se los había mostrado. Así que todos los productos con la última tecnología. Así que Powerbank aparte. Y bueno, una de las cosas que más me gusta es la funcionalidad de este aparato. Porque tiene imán igual que el producto anterior. O sea que lo podemos poner en cualquier tipo de superficie que nos permite utilizar el imán. Pero también tiene una rosca universal. O sea que lo podemos poner en un trípode para poder utilizarlo. En un trípode que es como yo lo estoy usando mayormente. Para poder iluminarnos. Nos puede servir para fotografía. Para grabar vídeos como lo estoy utilizando yo. Realmente está muy bueno. Y además tiene esto que permite también que se sostenga la luz por sus propios medios. Y si no también para poder engancharlo a cualquier cosa. Porque no les mostré que esto también trae muchos accesorios. Tenemos que terminar de abrir la caja. Que no lo había hecho con la emoción. Como siempre abrimos toda la caja para ver aquí que tiene todo el manual. Que está en todos los idiomas como siempre. Y tenemos aquí más parte del material. Vamos a dejar esto por acá. Que necesitamos la mesa limpia para mostrarles todo lo que trae esto. Tenemos que romper aquí. Podría haber usado. Y tenemos. Miren lo que es esto. ¡Wow! Me encanta el material con el que está hecho esto. No lo había abierto esto todavía porque quería compartirlo con ustedes. Miren qué bonito. No es un material cualquiera. No es un material cualquiera. Me encantó. Esto por un lado. El cable de carga. Que también es de muy buen material. Como pueden ver. Ahí viene el conector. Y después tienen este mosquetón. Entonces este mosquetón. Lo unimos a este. Y esto nos permite poder engancharlo a una mochila. O a cualquier otro lugar donde podemos querer tener enganchada esta luz. Y entonces, por ejemplo, si nos vamos de tienda. O en carpa. Si me están viendo en Sudamérica. Podemos tener esta luz como luz de lectura. O luz de noche. Para poder utilizarla entonces en ese momento. Realmente me parece que tiene una cantidad de utilidades. Esta linterna increíble. 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 Me encantó este producto de la marca Woven. Realmente súper recomendable. Les dejo abajo en la descripción los enlaces de todos estos productos. Porque encima la marca me ha proporcionado unos enlaces con descuento para todos ustedes. Para que puedan aprovechar y adquirir estos productos. Bueno, la verdad es que le agradezco mucho a la empresa Woven por enviarme estos productos para reseñar. Por tener en cuenta el canal. También por tenerlos en cuenta todos ustedes y hacer este descuento que pueden aprovechar. Y realmente estoy muy contento con los productos. Saben que si no, no les digo todo esto de esta manera. Generalmente me ciño nada más que hacer la reseña del producto. Pero sobre todo es que los estoy usando de cotidiano porque la cantidad de accesorios y prestaciones que tienen estas maravillas. No, 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 no puedo quedarme sin comentárselos porque me encantaron, me encantaron. Así que bueno, yo me despido. Les dejo un par de vídeos aquí en pantalla para que sigan viendo las reseñas que les preparo periódicamente. Y nos vemos hasta un próximo vídeo.